Bueno, ya sabemos que el fútbol es un deporte de contacto. Hoy me ha tocado sufrir un cadazo en la nariz, pero bueno, no significa que tenga que parar. Sabíamos que no habíamos empezado de la mejor manera, pero teníamos claro que hoy teníamos que sacar la victoria aquí en Mestalla con los nuestros y yo creo que hemos ido desde el primer minuto a por la victoria. Sabíamos que el Mallorca era un equipo recién subido, que las primeras jornadas son peligrosas porque van con la máxima ilusión, corren muchísimo y bueno, yo creo que lo hemos sufrido en la buena parte, no hemos tenido el control del balón y bueno, yo creo que hemos metido ese gol antes del descanso, que eso las ha matado un poco y bueno, después en la segunda parte creo que ya hemos sacado nuestro fútbol, hemos metido el segundo y creo que hemos matado el partido. Sabemos que son dos compañeros importantes para nosotros, les vamos a dedicar las mayores victorias que podamos y bueno, desde aquí les mandamos toda la fuerza. Yo siempre peleo para poder estar disponible para el míster, para que cuente conmigo y bueno, yo creo que estoy trabajando bien para que me dé oportunidades. Yo trabajo en el club, cuando las cosas salen bien en el club y estás trabajando bien, bueno, te sale la recompensa como es poder representar a tu país y bueno, yo creo que lo voy a afrontar con la máxima ilusión. que no pueda haber alegrado con la máxima. Gracias.